Y nosotros le llevamos a la cruz a morir, allí le despreseamos y le hicimos sufrir. La sangre que en la cruz el vertió, en vez de condenar, vino a dar salvación. Puro y santo Hijo de Dios, vino en forma de un bebé. Desde el cielo Él descendió y su trono halladecó. Hasta la tierra Él traerá, así cantaban los ángeles. Aquí vivió nuestro Señor, para mostrarnos su bendición. Y nosotros le llevamos a la cruz a morir, allí le despreseamos y le hicimos sufrir. Y la sangre que en la cruz Él vertió, en vez de condenar, vino a dar salvación. Puro y santo Hijo de Dios, vino en forma de un bebé. Desde el cielo Él descendió y su trono halladecó. Paz a la tierra Él traerá, así cantaban los ángeles. Aquí vivió nuestro Señor, para mostrarnos su bendición. Y nosotros le llevamos a la cruz a morir, allí le despreseamos y le hicimos sufrir. Y la sangre que en la cruz Él vertió, en vez de condenar, vino a dar salvación. Él vino aquí para curar al enfermo. Él vino aquí a darnos su bendición. Él vino aquí a darnos paz y consuelo. Él vino aquí a darnos la salvación. Y nosotros le llevamos a la cruz a morir, allí le despreciamos y le hicimos. Y la sangre que en la cruz Él vertió, en vez de condenar, vino a dar salvación. ¡Salvación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!